¡Suscríbete al canal! El canal de esta justa mundialista es el Luzhniki, albergará fase de grupos, octavos de final, semifinal y la gran final. En este inmueble juega normalmente la selección de Rusia y se distingue por tener una gran historia al ser construido en 1956 y remodelado para este verano. Imagen, Afspel Estadio de San Petersburgo es otra sede mundialista, tendrá partidos desde fase de grupos hasta el duelo por el tercer lugar, su fachada es en forma de una nave espacial y... Se caracteriza por su cubierta retráctil que ayuda a mantener un buen clima. Imagen, Afspel Caterimburgo Arena es otro inmueble mundialista, fue remodelado para esta justa aumentando su capacidad con gradas provisionales. En este estadio jugará México su partido ante Corea. Imagen, Afspel Estadio del Spartak tiene fachada recubierta por una malla en forma de diamante que la da muy buena vista, este inmueble tendrá juegos de fase de grupos y octavos de final. Imagen, Afspel Estadio Fist de Sochi está inspirado en... El Monte Fist de Sochi, un inmueble moderno que costó 462 millones de euros. Imagen, Afspel Mientras tanto, el Samara Arena se distingue por formar una cúpula de cristal, tiene capacidad para 45.000 aficionados y para esta justa mundialista será sede de encuentros importantes como octavos y cuartos de final. Imagen, Afspel La selección de Brasil, estará haciendo su debut ante Suiza en el Rostov Arena. Este inmueble destaca por su original diseño enfocado en que los aficionados disfruten el paisaje que hay alrededor del inmueble, pues el río Dom pasa muy cerca de él. Imagen, Afspel Pasamos al Mordovia Arena, una plaza que albergará el debut y regreso de Perú a una Copa del Mundo. El estadio tiene forma oval, y se distingue por sus colores que rinden tributo a la artesanía Mordovia, una tradición rusa. En el, Perú enfrentará a Dinamarca, Imagen, Afspel Por su parte, el estado Nizhni-Nokgorod fue hecho en inspiración del agua y el viento. En el se llevarán a cabo partidos de octavos y cuartos de final, Imagen, Afspel Debut de la selección de Inglaterra se dará en la Arena Volgogrado, un estadio que tiene forma de cono invertido y que cuenta con una capacidad para 45.000 espectadores. Imagen, Afspel Mientras tanto, el Kazán Arena tendrá el debut de Francia enfrentando a Australia, se caracteriza por ser el primer estadio con wifi gratuito en todas las zonas. Imagen, Afspel Por último tenemos al estadio Kaliningrado, en el cual se disputará un choque de titanes entre Inglaterra y Bélgica. Se distingue por haberse construido en una isla, Imagen, Afspel En esta nota, Fútbol Estadios Mundial de Rusia 2018.